Bienvenidos, estamos en Nutrilite de Amway y estamos súper contentos porque vamos a empezar tu rutina de ejercicios. En esta ocasión vamos a hacer una rutina básica para toda aquella gente que ya decidió hacer ejercicio, cambiar de vida, tener un estilo de vida más saludable, tener un estilo de vida más Nutrilite de Amway. Este es el momento en el cual tú puedes empezar. En esta ocasión, como lo comenté, vamos a hacer una rutina básica, son movimientos funcionales que los va a hacer la persona que ya tiene mucho tiempo haciendo ejercicio o la persona que va a iniciar. ¿Ok? ¿Estamos listos? ¿Ya bien despiertos? Pues vamos a comenzar aquí con nuestros monitores. Sandra y Merle, no se diga más. Comenzamos con un buen calentamiento, inhalamos, eso es, exhalamos, una vez más, inhalamos, exhalamos, una vez más, inhalo, exhalo, última vez, inhalo, ahora voy a quedarme y empiezo con hombros atrás. Ocho, bien lento, siete, va, seis, eso es, bien fuerte, cinco, cuatro más, cuatro, perfecto, tres, dos, ahora cambia, vamos al frente, ocho, eso es, siete, va, consciente de cada movimiento, cuatro, perfecto. Hoy nuestra rutina va a ser básica, va a ser un autoconocimiento de tu cuerpo, de los músculos, va, y cambia, voy a un lado y voy en ocho, siete, seis. Vamos a trabajar todo el cuerpo, vamos a trabajar todos los músculos de una manera funcional, de una manera conjunta. Estamos iniciando con mucha energía, eso es, tres, tomo aire, va, exhalo, ahora, me quedo aquí, eso es, ahora, frente y atrás, mira, ocho, va, siete, vamos a trabajar espina, va, pierna, con Nutrilite de Amway, te pone saludable, te invita a tener un estilo de vida diferente, eso es, quiero ver sonrisas, energía, tres, va, dos, va, una, ahora cambia, voy abajo, ocho, va, siete, dos ciempecitos, seis, eso es, cinco, va, cuatro, tres, dos, tomamos aire profundo, excelente, y empiezo a marchar, va, vamos a empezar a marchar, pierna líder, eso es, hay que empezar a mover nuestro cuerpo, ¿cuáles son los objetivos de esta clase? Vamos a fortalecer articulaciones, vamos a fortalecer tejidos musculares y vamos a aprovechar a tener más rango de movimiento, ok, estamos listos, perfecto, vuelvo a tomar aire, exhalo, una vez más, inhalo, va, exhalo, última vez, inhalo, va, perfecto, iniciamos chicos, va, voy a iniciar con un movimiento de flexión de espina, seguimos ahí, va, eso, para toda aquella gente, ¿sí?, que va iniciando, esta es una rutina súper especial, súper básica, para que empieces a mover tu cuerpo, el cuerpo está diseñado para moverse, para tonificarlo, eso es, cuatro, fíjate bien, aquí que estamos trabajando, toda nuestra espalda, toda nuestra espina, va, nuestro abdomen, tres, haciéndolo más grande, rango de movimiento, eso es, va, tres, ¿cómo vamos ahí en casa?, ¿bien?, ¿ya se despertaron?, eso, ahora, el ejercicio lo puedes hacer en familia, vamos a cambiar, que voy a trabajar aquí arriba, eso es, ocho, ¿qué estamos trabajando aquí?, rango de movimiento, seis, iniciamos, iniciamos de una manera básica y vamos a ir progresando, eso es, tres, perfecto, dos, ahora fíjate bien lo que hago, me quedo, voy allá con las dos manos, ocho, ¿sí?, cambié, siete, perfecto, seis, movimientos, cinco, y esas sonrisas, esa energía, va, cuatro, perfecto, ¿cómo vamos chicas?, ¿bien?, eso, dos, tres, va, dos, ahora cambio, aquí arriba, nada más, va, ocho, siete, tú vas a decir estos movimientos simples, en lo que te van a ayudar es en rango de movimiento, en elevar, en tener más elasticidad, más flexibilidad, más alcance en tus movimientos, ahora voy a cambiar, fíjate bien, ocho, a un lado, siete, ahora voy a trabajar tronco, mi parte, para hacerlo más flexible, fíjate cómo empiezo, tres, es una rutina muy sencilla, muy básica, que por ejemplo, la gente que tenga alguna lesión, o la gente que tenga por ahí un poquito de sobrepeso, son ideales para que empieces a mover tu cuerpo, listos, a un lado, tres, va, dos, me quedo a un lado nada más, ocho, regreso, siete, a un lado, seis, perfecto, cinco, alargo un poquito más, cuatro, va, tres, dos más, dos, va, cambio lado, va, ocho, eso es, siete, me puedo quedar aquí, sí, en un nivel básico, va, cuatro, va, o puedo alargar, que eso es muy sencillo, tres, ahora voy a cambiar, lado, lado, a un lado, el centro, a un lado, eso es, cuatro, tres, ya estoy generando calor, mi cuerpo ya se siente con mayor temperatura, ahora la respiración es algo súper importante, exhala e inhala, exhala en el esfuerzo, va, chicos, voy a cambiar, fíjate, me quedo, voy a tratar de ir hacia abajo, va, eso es, a un lado, a un lado y al otro, Sandra, va, continúa, Sandra, continúa, va a hacer los ejercicios básicos, Merle se va a encargar de los ejercicios intermedios y yo con un reto mayor, ok, pero ahora no te preocupes, ¿sí? Hoy estamos haciendo ejercicios básicos, continuamos, ocho, regreso, siete, perfecto, seis, ánimo, energía, cinco, trata de alcanzar, si tú puedes, te voy a pedir, sigue, Sandra, que trates de llegar solo a tu rodilla, con tu mano, solo a tu rodilla, eso es, tres, solo a tu rodilla, la gente que no pueda bajar tanto puede llegar solamente a la rodilla, Merle puede llegar a la punta del pie, ahora conmigo y para los extremos puedo abrir, ¿sí? puedo abrir, y ya agregué, ya agregué un reto más, abro, ¿sí? Aquí tenemos, continúa, Sandra, si yo no puedo bajar tanto, llego hasta mi rodilla, la gente que pueda bajar un poquito más, como Merle, eso es al pie y yo le estoy agregando un ingrediente más, arriba, ocho, exhala, siete, exhala, seis, son movimientos funcionales, uno más, última vez, y descansa, tomo aire, eso es, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cómo vamos, chicas? ¿Bien? Estoy sintiendo que mi cuerpo se está moviendo, ahora fíjate lo que hago, brazos, voy a incluir más músculos, ¿listos? Voy a mover de aquí, va, ocho, va, siete, son ejercicios básicos, para gente que por ahí tenga una lesión o se está incorporando, va, pero hay que hacerlos con energía, aunque sean básicos, con energía, ¿ok? Sandra, te voy a pedir que te quedes en ese nivel, ese es el nivel para la gente principiante, ¿ok? Ok, ahora Merle y yo vamos a avanzar un poquito, mira, uno, dos, vamos a hacer círculos, tres, eso es, Sandra se mantiene, Sandra se mantiene, ¿sí? Fíjate, ¿ok? Empezamos a hacer círculos, ¿ok? Eso es, ahí nos mantenemos, voy a meter un poquito de reto, voy abajo y voy hacia atrás, ¿ok? Yo me quedo con rotaciones, ocho, va, siete, mira que lindo se ve, seis, aquí nada más, ¿va? Ahora cambio lado, ocho, cambiamos lado, Merle se mantiene haciendo solo círculos, Sandra se mantiene en la extensión de brazos y yo pongo un poquito más de reto con rotación, ocho, venga, siete, ¿ya se despertaron? Seis, buenísimo, va, cinco, Nutrilite Downway, te da la solución a esa vida sedentaria, una más, descansa y marcha, ¿cómo estamos? ¿Bien? Noi, ¿cómo estamos allá? ¿Bien? ¿Ya? ¿Ya agarramos un poquito más de calor? Perfecto, ahora seguimos y vamos a empezar a trabajar con la parte inferior, fíjate lo que hago, me muevo como si diera un paso, un cambio de peso, va, son ejercicios básicos de funcionalidad, ¿sí? De rango de movimiento, esto puede ser un buen calentamiento, si no traes tiempo de hacer mucho ejercicio, esto ponlo en la mañana, pones tu video y te pones a hacer este tipo de ejercicios y te aseguro que con Amway vas a iniciar el día súper positivo y con más energía, Sandra solamente se va a mantener haciendo un cambio de peso, ¿sí? Un cambio de peso, es lo que quiero, va, eso es, ahora Merly y yo vamos a bajar un poquito más, voy a flexionar, 4, 8, eso es, 7, arriba, 6, ¿cómo vamos? ¿Bien? 5, ok, Merly se va a quedar ahí, ¿sí? Ahora yo voy a agregar, ¿qué tal si meto brazos? Eso es, 8, mira bien, 7, conmigo, 6, respira, 5, alarga, 4, eso es, 3, flexiona un poquito más, eso es, hacia atrás, 8, iguales, 6, conmigo, 5, va, 4, 3, ahora todo mundo nos quedamos aquí abajo, aquí abajo, nada más, eso es, flexión, caderito un poquito más atrás, excelente, comúnmente lo que no quiero que hagan es que avienten la rodilla hacia adelante, no, aquí estamos, cadera, perfecto, ahí estamos haciendo una contracción isométrica, también nos ayuda, estamos aquí, la diferencia es que yo voy a elevar un brazo, elevar el otro y ahí me quedo, ahí me quedo, ¿sí? Descansa, ¿qué sentimos? ¿Va? Me quedo lado a lado, chicos, ¿cómo vamos? ¿Bien? Son movimientos de la vida diaria, el alcanzar, el agarrar, el estirarnos, ¿sí o no? ¿sí? ¿Todo bien? Bien, perfecto, ahora voy a combinar, ¿sí? Voy a combinar lo que estoy haciendo, los movimientos funcionales, fíjate bien, hago esto, va, vuelvo, pero quiero involucrar la parte superior, a un lado, eso es, al otro, perfecto, y la sonrisa, nunca hay que perderla, ahora, chicas, atención, voy a incluir un brazo, extensión, un brazo, ¿va? Si yo hago esto, hasta donde pueda llegar, quiero más, quiero más rango, va, fíjate bien, aquí solamente, aquí solamente, trato de alcanzar, eso es, va, buenísimo, ¿qué tal si yo me flexiono? Va, conmigo, a tiempo, eso es, y alcanzo, son movimientos funcionales, y esa sonrisa, eso es, va, alcanza, ahora, Merle se va a mantener, Sandra también, está estirando, pero ahora lo voy a hacer un poquito más avanzado, si quieres sentir la necesidad de más trabajo, fíjate lo que hacemos, yo voy a ir hacia arriba, hacia arriba, y abriendo más, abriendo más mi rango, si yo quiero sentir más trabajo, agrando más, eso es, sigue, cuatro, buenísimo, tres, chicos, ahora me quedo aquí, abro un poquito más el rango, cinco, eso es, eleva un poquito más, perfecto, ahí es el nivel básico, con solo sostenerme, ya no estoy cerrando tanto, abrí más, si, buenísimo, ok, ahora le voy a pedir a Merle que extienda sus brazos, eso es, y yo lo que voy a hacer es abrirlos aquí, ahora vamos a moverlos, ocho, siete, seis, cinco, ahí me quedo, perfecto, puedo sostener, ahora, algo bien importante, si tengo un problema de balance, puedo colocar una barrita, o puedo agarrarme de una silla, acuérdate que este vídeo es básico, es básico, aquí lo que está haciendo Merle es trabajar parte superior e inferior, ok, va, seguimos, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, descansa, uh, ¿cómo estamos? ¿bien? Vamos combinando, vamos combinando, ¿cómo estamos en casa? ¿cómo creen que vayan? ¿bien? Oye, seguimos, seguimos combinando los elementos, fíjate bien, vamos a hacerlos todos iguales, círculos, aquí irá más, imagínate que estás agarrando una pelotita, una superficie, lo puedes hacer también y vamos a girar, todo mundo, es un giro sencillo, eleva brazos, alarga, 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 eso es, ahora, vamos a incluir la parte de flexión de piernas, Sandra se va a quedar haciendo este movimiento básico, Merle va a subir y yo me quedo en el nivel tres, ¿estamos de acuerdo? ¿sí o no? Perfecto, aquí, fíjate bien, Merle, bajamos, es como si hiciéramos una sentadilla, eso es, movimientos funcionales, para toda la gente que decidió con Nutrilite de Amway cambiar de vida, cambiar de estilo de vida, esto es buenísimo, Merle, se me queda ahí, chequen, es una flexión y va alargando, ahora, si lo quieres hacer un poquito más avanzado, sígueme a mí, fíjate bien, va, giro y voy a elevar puntas, quiero que chequen en mis pies, elevo, ¿sí? Hago un rango mayor, ese trabajo parece muy sencillo, pero la verdad es súper funcional, ahora voy a cambiar lado, voy a cambiar lado, eso es, subo, eso es, hay que trabajar bilateralidad también, mira, sube, chequense en mis puntas, yo elevo, ¿sí? Elevo, hago el movimiento y elevo, ¿sí? Chicos, ¿cómo vamos? Bien, ya estamos sudando en casa, buenísimo, ahora me voy a quedar, Merle, se me queda aquí Sandra con las manos, buenísimo, aquí al centro nada más, sin mover, eso es, este tipo de trabajo, oye, ¿qué tan difícil será ponerse así? Es el tiempo y es la contracción, buenísimo, aquí nivel principiante, aquí flexionamos, otra vez me quedo, excelente, y ahora, me quedo aquí, pero viene la punta arriba, eso es, es diferente y hay un mayor trabajo, esto es un poquito más avanzado, me quedo, eso es, siéntelo en abdomen, siéntelo en cuádriceps y estira brazos, descansa, ¿cómo vamos chicas? Bien, excelente, si estás sintiendo trabajo, acuérdate, estamos trabajando ejercicios funcionales de la vida básica, movimientos cotidianos que, por ejemplo, vamos manejando, nos ayudan a la reacción, si me voy a caer, nos protege, nos dilay da, por supuesto, preocupándose por tu salud, ahora vamos a seguir, fíjate bien, vamos a flexionar la espina de manera diagonal, Sandra, vamos a empezar de lo más sencillo, tocando rodilla, ocho, perfecto, siete, fíjate bien, Merle, vamos a avanzarlo, tocando casi el pie, eso es, ocho, mismo lado, fíjate, eso es, aquí vemos la diferencia, va, cinco, buenísimo, una sonrisa, Sandra, excelente, mira, qué linda sonrisa, va, ahora, siguiente nivel, sigo ahí, alargo, va, yo voy a tratar de alcanzar algo más, ya estoy involucrando más músculos, estiro, va, en cuatro, en tres, ahora, en dos, cambia lado, nos vamos al otro lado, rodilla, va, rodilla, solamente, rodilla, ¿sí? Ahora, si quiero subir de nivel, bajo mi pie, excelente, y no te olvides de la respiración, eso, buenísimo, ahora, si quieres más reto, si quieres sentir más rango, sigan, chicas, va, qué va a pasar, que me voy a ir lejos, ocho, va, siete, nivel básico, ahora, mira, mueve el tronco, no solo te quedes aquí, mueve, alcanza, y también, trabajo piernas, es todo funcional, ¿sí o no? ¿cómo vamos? ¿bien? Exhala, perfecto, ¿cómo vamos? Exhala, tres, va, dos, y descanso, tomo aire, uh, ok, el cuerpo tiene, marcho, marcho, me sigo recuperando, el cuerpo tiene diferentes planos para cómo moverse, estamos moviendo de frente, atrás, hacia un lado, tienes que mover en círculos tu cuerpo de diferentes maneras, volvemos a la parte inferior, y fíjate lo que hacemos, solamente, chicas, elevo, una rodilla, va, eso es, intercalado, subo, buenísimo, subo, espalda derecha, aquí lo importante, fíjate bien, repito, si a lo mejor tú batallas o no tienes tu balance y tu estabilidad muy desarrollada, puedes agarrar una barrita o una silla, ok, o de la mano en la cintura también es un buen punto para balancear, este es el nivel básico, solo elevación de rodilla, flexión de cadera, seguimos Merle, va, eso es, va, ahora aquí vamos, va, ¿qué tal? involucramos, eso es, involucramos la parte superior, abriendo, eso es, 8, buenísimo, 7, va, ¿que qué? ¿quieres más reto? ¿quieres mucho más reto? Perfecto, algo para hacer reto es mover mis brazos en círculo, Merle se mantiene igual, buenísimo, Merle se mantiene igual, me mantengo haciendo, contrayendo, algo muy importante es que la espina esté completamente derecha, eso es, seguimos, va, 8, 7, ahora me voy a quedar aquí arriba, balance, balance, ok, puedo quedarme ahí, puedo descansar o puedo seguir, eso es, me quedo aquí, solo elevando, eso es, perfecto, cambia, eso es, balance, elevo, crezco, 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 la rodilla me quedo, subo, eso es, balance, la pierna de apoyo tiene que quedar estirada, eso, ¿cómo vamos? bien, excelente y descansa, va, ahora voy a ponerle un poquito más de movimiento, más de movimiento para que mi corazón empiece a latir un poquito más fuerte, fíjate lo que hacemos, son muelleos, va, ahora, estos muelleos los vamos a avanzar, mira, 1, 2, 3, atrás, 1, 2, 3, son rangos de movimiento, 1, 2, 3, atrás, 1, 2, 3, voy al frente, va, me puedo quedar ahí, eso es, nivel básico, Merle, fíjate lo que hacemos, va, 1, 2, 3, 4, estira, 1, 2, 3, 4, ahora, yo voy a hacerlo un poquito más avanzado, va, muelle, muelle, eso es, grande, ahora, otra vez te repito, si quieres sentir un poquito más de trabajo, va, crece, cambio lado, 4, 3, 2, 1 más, 4, 3, 2, descansa, dime qué, ¿cómo vamos chicos? bien, te estoy dando muchas opciones, toma aire, para que puedas trabajar, viene la última, sí, vamos a trabajar con piernas, vamos hacia atrás, mira, 8, facilísimo, acuérdate, este es el nivel básico, estamos trabajando niveles básicos de movimientos funcionales, niveles básicos, es una piernita, Sandra, se me queda ahí, solamente, ahora, Merle, Merle y yo vamos a agregar, sale, brazos, 8, es lo mismo, sigo el mismo movimiento, exhala, buenísimo, 5, va, 4, 3, va, 2, ahora, viene nivel avanzado, voy hacia atrás, 8, un poquito más, 7, fíjate, ya estoy haciendo una flexión en mi rodilla, 6, buenísimo, 5, más, más, 4, 3, 2, eso es, fíjate lo que yo estoy haciendo, Sandra solamente está estirando pierna, Merle está flexionando y elevando, perfecto, perfecto, y yo lo que estoy haciendo es, yendo más atrás, bajando más atrás, 4, va, 3, 2, ahora, me voy a quedar aquí nada más, estira, solamente, estirando pierna, ok, aquí, sin brazos, aquí estamos haciendo contracción, contracción en las dos piernas, perfecto, mira el rostro y mira la espina, ahora, queremos ir un poquito más atrás, fíjate lo que voy a hacer yo es, ir hacia atrás y alargar, tener más rango de movimiento, eso es, cambia lados, eso es, me voy hacia atrás, alargo pierna, espalda derecha, una sonrisa muy, muy, muy grande, brazos, aquí puedo quedarme, o ir ligeramente hacia atrás, eleva, 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 exhala, descansa, ¿Cómo estamos chicos? ¿Bien? Ok, todos estos ejercicios que hicimos en este video, en esta ocasión, son ejercicios básicos, son ejercicios básicos para tu funcionalidad en movimiento, en rango, este video lo pueden hacer cualquier nivel, si, tenemos las opciones, pero tiene un objetivo para la gente que inicia un nuevo estilo de vida, que quiere hacer un poquito más de ejercicio, que nunca lo ha hecho, o que viene de alguna operación, o de alguna lesión, es súper, súper importante todo esto, ok, y vamos a terminar con nuestro relax, con nuestro enfriamiento, es súper importante que siempre en uno, en un entrenamiento tengas tu calentamiento y tu enfriamiento, vamos a respirar, tomamos aire, eso es, exhala, obviamente aquí nos sentimos que nuestro corazón se haya subido tanto, porque no fue un ejercicio tan cardiovascular, volvemos, tomo aire, exhala, eso es, ahora vamos a estirar hacia un lado, estira, cambia lado, eso es, sonrisas, quiero ver buena actitud, actitud Nutrilite de Amway, eso es, ahora vamos aquí, al frente, cambiamos, vuelvo, vuelvo, checa tu espina, vamos al frente, buenísimo, y nos vamos hacia atrás, ahora, agarramos las dos manos, eso es, frente, vamos hacia arriba, eso es, sin jalar, cerramos piernas, sin jalar, solamente, exhalamos, ligeras, cambia lado, buenísimo, suave, ahora, movimientos, súper suaves, este también, este tipo de movimientos, te van a ayudar a darle movilidad a tus articulaciones, muchas veces pasamos mucho tiempo sentados en la computadora, cambia lado, mucho tiempo pasamos en, con cierto nivel de estrés, gracias a, a la actividad laboral, eso es, ahora, tomo aire, inhalo, exhalo, y solamente, estira, todo este tipo de estiramientos, te van a ayudar a que nada más queda, cambia, vamos al otro lado, y es por eso que es importante darle movilidad a tu cuerpo, eso es, tomo aire, ahora, vamos a ir hacia abajo, aquí, como rollito, vamos hacia abajo, hasta donde pueda llegar, hasta donde pueda llegar, chicos, si llegué a rodillas, ahí estoy bien, si llegué un poquito más abajo, también, eso es, flexionó, perfecto, vamos arriba, suave, una vez más, voy abajo, hago lo mismo, lento, quiero que disfrutes, quiero que disfrutes tu nuevo estilo de vida, vamos abajo, eso es, voy arriba, eso es, una vez más, tomamos aire, exhalo, chicos, y yo quiero que nos demos un fuerte, pero muy fuerte aplauso, para esta rutina básica de ejercicios de acondicionamiento, ok, lo que hicimos hoy, cuál fue el objetivo, cuál es el objetivo, es dar movilidad a tu cuerpo, a tus articulaciones, a tus músculos, ok, y sobre todo, empezar un nuevo estilo de vida Nutrilite de Amway, espero que te hayas sentido súper genial, súper bien, y conforme a cómo vayas avanzando tú con tu cuerpo, a tu disciplina, a tus tratamientos, vamos a ir avanzando también en el nivel de ejercicio, tenemos que progresar, ok, te agradezco muchísimo, y nos vemos en la siguiente video de Nutrilite de Amway, seguimos. ¡Gracias!